¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perdón! 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 ¡Discúlpenme a alguien! ¡Bienvenidos a Alta Presión con tu avión Mr. Witt! ¡Ahí está! ¡Mr. Witt! Acá estamos en el primer piloto de su programa Alta Presión, leyendo sus saludos de Yape a partir de... No sé, ¿qué número ponemos? ¡De 4 soles 20! ¡Claro que sí! Cuando estoy leyendo por basura, porque hay unos que de 30 en 30 centavos se comunican. Hay otros que de 3 céntimos se comunican, Rofoto, te cuento, es una porquería. Mr. Witt, me han confundido con Mr. Pete, disculpen, más bien, no hay derecho de autor, ¿no, Mr.? Oye, Mr. Witt, ¿qué opinas del partido del Real Madrid? ¡Ah, chucha! ¡Me hueví de pelado, dice! ¡No, Cholozoy! ¡Dentro mío Cholozoy! ¡Un aplauso para Cholozoy! ¡Terrible también! ¡Préndela, Cholozoy, préndela! Mr. Witt, ¡lanza el Yape! Ya lanzamos el Yape pronto, amigazos, gracias por estar ahí comentándonos. Ahorita, espera, nomás saco el QR, papi. ¡Calateate, Toby! ¡Ya está! ¡No se diga más! ¿Quién es Toby? ¡Cristian González, Mr. Poronga! ¡No, ya empezaron a ponerlo, chav! ¿Qué es esto? ¡Un poco más de respeto! ¿Quién cree que gane la apertura? Si no me responde, es grabadazo. Bueno, la apertura yo creo que gana el que mete más goles, indudablemente, en un partido de fútbol. Y hablando de aperturas, aperturas, pues ¿quién abre primero? ¡No sé de fútbol! ¿Es un troncho gigante o un juguete personal, Mr. Witt? ¡No! ¿Por qué vienes acá? Todos no somos de tu calibre, martel... Podría ser, no estoy cerrado a ninguna opción. Todo lo contrario, estoy abierto a muchas posibilidades de diversión. Mr. Witt va a hablar de sex también. Acá hablamos de todo, papi. Tú no me yapeas, cursa, participa. Un solo sentimiento, cremas a muerte. Las únicas pelotas con las que he jugado son las mías. ¿Qué pasó? Alexis Quispe nos dice, Mr. Witt, trabajo con un programador. 4'20, me salen unas apps de conchas sumares. Pero en mi trabajo me hatean, me hatean, debe ser, por quemar el palo santo. En verdad, me pongo empático y le mando una bendición y los ignoro. Y yo continúo. ¡Qué buena! Menos mal, siempre bendiciones. La gente es amable, es positiva cuando la gente es 4'20. ¿Cómo están? ¿Cómo están? No, ¿qué pasó? Ahí estoy yo, Inception, Dios mío. Ahora boteo para allá. Ahora para allá. Ahora para acá. Ahora para acá. Ahora para acá. Mr. Caradeo, hoy mi flaca vino bien amable, me trajo hamburguesa. Dice que había 2x1 en Burger King. ¡Qué buena que es! No, yo creo que si está amable, más bien es porque... ¡No, que! ¡Que la hamburguesa! ¡Sí, que amable! ¡Qué linda su flaca, la verdad! Hablando sin filtro, siempre, está en todos los directos rascando seguidores, te cuento. Hablando sin filtro, te manda 5 soles y te dice, manda gente para mi canal. Seguimos con Fabricio Veje, que nos dice Mr. Pinga. ¡Ay, qué maldito! ¿Cómo soporta el tío esta baile? Perdón. Mr. Pinga, mi pata está en plena pálida. ¿Cómo freno su convulsión? Tranquilo, chicos. Frugos. Métele frugos hasta por el ojo. Métele yogur también y un alpazor. No, ¿cómo sé? No, ¿cuál es? Una panadol, creo era. ¡No sé! ¡En verdad no me hagas caso! ¡Estoy loquichi! Cachetealo y metelo al agua. Respiración de boca boca, sí. Y una chupadita, dice una chupadita y revive. ¡Pruébalo todo! Si funciona, dice... ¡Claro! A mí me han revivido de una chupadita. Código Cristo, Dios mío. Llegó la secta. Dice... Llegaron las tremendas y qué chucha pasa. Venimos a pelear de payasa. Otra vez, Pedro Páramo. Qué ter... Alguien ha visto a mi papá. Por dos, por dos, por tres, gritan acá en la producción. Cafoner, dice... Mr. Ayudante de Java. Quíquense la ayudante de Java. ¿Qué opina de la canción de Koopa? La que dice... No, creo que le ha cambiado la letra. Mr. Witt. Cuando vengas a Barranca, tengo un hospedaje. Y obvio te quedas gratis. Tú y todo tu equipo. ¡Muchachos, vamos a Barranca! Amigo, ¿y se puede...? ¿Qué? ¿Se puede...? ¿Se puede escribir algo? Y se puede... ¿Se puede...? ¿Se puede chupar la teta de una vaca mientras le rasca la otra? No, perdón. No tengo como disimular. ¿Se puede lanzar o no se puede lanzar? Avisa, pues avisa. Porque si es así... Estamos yendo ya a Barranca. Ya estamos yendo. Sam, dice... Mr. Patita. ¿Cuándo con colaboración con Incasex? Pronto. Ojalá me llamen para... No sé, para llevar agua. Para llevar menú. Yo puedo ser de Mirón. Puedo ser del esposo cornudo. Que está ahí en el roper así. ¡Care Chancleta no se escribe! Dice... Terrible porrazo que veo. ¡Claro que sí! Chito Mister, dice. Mr. Witt, la Fonseca te traicionó. ¿Quién es la Fonseca? Nada más. Llegaron los primeros 4 soles. ¡Veinte! Llego la Tramisao. Dice... Mr. 23 centímetros de deshuesao. ¿Te volverías a juntar con un amigo con el que te peleaste por dinero? Es cuestión de ubicar una coma más, una coma menos. ¿Te volverías a juntar con un amigo que te peleaste? Coma. ¿Por dinero? Sí. ¿Te volvamos a ser amigos? No. Pero el dinero es dinero. Aprende algo. Dinero. Cristian González dice... Mr. Pipilier. Un optif para las monchis. Uy, tu terrible pan con azúcar. Repones la glucosa que falta de tu cuerpo. Le metes pan para rellenar y agua de cañete. Yo tengo más plata, Mr. Witt. Pan con plátano, entonces. Un poquito más, Mr. Witt. Más plata tienes todavía. Uf. Entonces, ándate. Tu terrible jugo surtido. O jugo de mango. Para que se active toda la... ¿Qué te va a bajar? Te va a recontrasubir. Gracias también a Alex Cuadra. Que nos manda cinco lucasas. Anotando, anotando. Mr. Witt. A ese pollo le ha dado la pálida. Está chévere. Está chévere el en vivo. Saludos desde la oficina. Cuidado. Rofo. Apúntame ahí. Que llegó un yapeo. De parte de nuestro... A gusto Coyotes. Treinta lucasas. Que nos dice... Mi regalo atrasado. Métele su buen bajadón. Con treintazo. No, digo gracias. Con treinta. Marco C. Se dice... Mr. Witt. Según el desempeño de los equipos latinoamericanos en el mundial. Y el regreso de Guerrero a las canchas. ¿Usted cree que debería seguir intentando sacar de la mala vida a mi Chama? Por supuesto. Chama, lo que sea. Siempre estés enamorado, ¿no? Enamoratiño. Eso nos dice Raulinho. Acá en la mesa. De alta presión con tu amigo Mr. Witt. No. Cuatro veinte. Nos yapean. Aquí y ahora. En este me monto. Para el desayuno de mañana. No queda más pelado. Recién pagan el quince. Cuchesumare. Gracias, gracias amigo. Acá. Todo suma para la bajona. Y eso que me pagan el veintisiete causa por ahí. Imagínate. Ya estoy miso ya. Once personas en Twitch. Sigue subiendo el rating. Raulito está leyéndolo. Bill González y Nostrosa nos dice. Mr. Majin Buu con vitíligo. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto para nada. ¿Cómo hago para que mi ex enamorada me perdone después de que me vio con otra chica? Yo creo que ya no seas conchudo. También debes retirarte. O si no vas y le dices perdón. Si me quieres perdonar me perdonas. Si no también. Igual me quito. Y ya la demás conchudo todavía. Pero tú ya pediste perdón ya. Pero no te va a perdonar. No seas pendejo ya. No Mr. Pete discúlpeme. Señor Mr. Pete. Uno se está recu... Tenemos hambre señor Mr. Pete acá. Eres basura. Señor Mr. Pete pronto lo tendremos aquí. Muchas gracias por estar ahí conectado. Dice Mr. Pete oficial tiene que decir. Mr. Pete del otro universo y así. Everson Vera dice. Mr. Will te veo chinazo. A ver di. Soy inocente. Pollo. No sé qué está pasando acá. Ya te entiendes. TN de legalmente Nico. Qué mierda. Qué nos dice. Mr. Pete que planes para el gran día 20 de abril. El 420. Hará shows el fin de semana. Hoy por Lima para esas fechas. El 420 exactamente tenemos. Eres basura. Así que. ¿Dónde? Lo tenemos en. Maicedo de Estomar. Así que toda mi gente del norte. Ahí en el condo norte vamos a estar. Muchas gracias. Mr. Bowser. Una cantadita. Pichis. 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 Así me decía mi mamá en la madrugada. Pichis. 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 A ver, a ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está ahí? Cuidado el cable de la cámara. Rofoto. Cuidado. Cuidado el cable. Cuidado el cable. ¿Qué pasa todo? ¿Qué pasa? Está caliente mi café. ¡Ay, ya! ¡Caliente! Mr. Witt. ¿Cuándo en Carabahillo? Este 20 estamos en San Martín de Porra. Ya no sé el pendejo. No me puedo acercar más. O sea, más cerca no puedo estar. De ahí es Trujillo. Y estás a tres horas nomás. Bruno nos dice. Mr. Witt. Mi flaca sale mucho de noche y no sé a dónde va. Seguro es sonámbula. Agárrala, pobrecita. No, de frente. Cachudo. Ya le está gritando. Mr. Wissing. Wissing. No. ¿Qué opinas de las fijas? Veo que un huevo de influencer le recomienda. Pronto. Las fijas de Mr. Witt. Uy, prepara. Si no acierto, estaba locazo. La polla. Uy, si quieres también. Y te enseño. ¿Qué? Te enseño cómo jugar. Ah. Mr. Witt. Dice Edson Enrique. Edson Carlos Enrique además. Mr. Witt. ¿Metiste gol de cabecita? ¿O prefieres el arco para que te metan goles? Ojo, balón. Ay, 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 ay. La verdad es que no quiero dar a insinuar nada, ¿no? Pero siempre me ha gustado estar en el arco, ¿no? O sea, o sea... Es que como soy gordito, me agito y tapo más. Entonces, yo en el arco para que me metan goles. Y vamos en Innsky. Mr. Witt. Ese pollo que está en el micro se está yendo en pálida. No, sí. Cuidado. Digo... Ahí está, ahí está. Está bien. Ok, ya. ¿Qué tiene el pollo? ¿Qué le pasa? Fumones. Acá están tan fumones que... El pollo es el pollo. Eduardo Peche, que además es cetro. O sea, que es una persona que está en el premium. Bienvenido a mi premium. Dice Mr. Witt. Ya no falta nada para llegar a los 200k de suscriptores, ¿no? Increíble. Lo vive con nosotros. Estamos a mil nada más de llegar a los 200k. Suscríbete ahora, suscríbete ya. Cuidado, que nos mandan 10 lucasas más de parte de Ennio Espinosa. Y nos dice... Papi, ya vine para darte de comer nuevamente. Dime gracias, papi. Kenny Loli. Muchas gracias por esos dos dolaracos. Y dice... Tobi, suéltate... Bueno, a ti te lo perdono. Por dinero lo perdono. Suéltate algo del caso Daffo y Gerardo. Se juntaron de nuevo. Cuidado, cuidado. Yo te juro que sé menos que tú. Tú al menos has chismeado. De frente. Paul Hurtado nos dice en internet. ¿Cuándo va a volver a dar clases de sexo? ¿Te he dado clases alguna vez, Paul? Por favor. Inbox. Ok. ¿Te refieres al pollo del micro? ¿De verdad? ¿Es necesario, muchachos? Sí. Bueno. A ver. A ver. Manuel Cornejo nos manda 420 y nos dice... Buenas, Napa Inclusivo. Acá celebramos con su terrible brownie. Aprovecho y buen viaje, mi hermano, con ese terrible brownie. Dice... Ahí es, Mr. Foco. No, qué vulgaridad. ¿Volverá a descargar la publicidad en el canal de ese pelón de Toby? Por supuesto. Algún día. Cuando paguen la publicidad. Increíble. Qué increíble. Cuidado. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, la transmisión. ¿Está quemando un cable? ¡Está quemando todo, Toby! No, ¿cómo que se está quemando todo? ¡Ah! ¡Ah! Acá estamos. Guíate de mi voz. No te dejes ir. No te dejes ir. No te sueltes. Agárrame. ¿Qué? Agárrate de esta baranda. Ya, lo arreglé, Ruffo. Lo arreglé. ¿Lo arreglaste? Sí, sí, sí. Ya lo arreglé. Causa. A ver, a ver, conecta. A ver, conecta. A ver, conéctese de allá. A ver, tres, dos, uno. ¡Ya! Bueno, ¿qué pasa, Toby? ¿Qué pasa? ¡No! 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 Tengo frío. Suelta, Guido. Dice... Mr. Witt, Tamara, te iba a yapear, pero mi chama ya me pidió su pensión. Bueno, toca, toca mantener. Uno tiene que gastar en sus cosas también. Son gastos fijos. ¡Habla, Toby! ¡Bótame tu meh! Se ha confundido, señor de programa. Cuatro soles sesenta y nueve. Nos yapea por acá nuestro amigo Diego Acasi. Nos dice... Cuatro sesenta y nueve. Mr. Witt, dame fecha cuando vienes a Chincha con la Norca para un show. De completa la fecha exacta. Te doy dos fechas tentativas. Marzo trece dos mil veintiséis. O la primera, marzo doce dos mil veintiséis. Si es antes, avisamos. O sea, a menos que se cancele nada más. Mr. Triglicéridos, dice Janto. Janto, te mando un beso en el anillo. ¡Ay! ¡Qué riquito! ¡Qué riquito, eh! Marcos es ese, dice Mr. Witt. Depende de usted decir quién es el casito. ¿Quién de su staff? Para mordiendo troncos. ¡No! Es más fácil decir de quién no acá. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. No respetan ni los muebles. Con eso te digo todo. No respetan ni la comida. Por favor. La producción es un asco, así que ni se pregunte. Dice Mr. Humpty Dumpty. Dices... No, que falta de respeto. ¿Grasas trans o un trans con grasa? Mmm... Interesante debate este. Cuéntame, Raulinho, ¿tú qué elegirías? ¡Yo los dos! ¡Qué rico! Sí, sí, claro. Un trans gordito con su tres paquetes de tortis. ¡Dámelo siempre! ¡Dámelo siempre! Kenny Loli dice... Mr. Witt, ¿ya jugaste ruleta con el blon entre siete? ¡Sí! No, pero gracias a todo tu apoyo y cada dos, dos, dos dólares que nos estás mandando, vamos a hacerlo realidad. Rubén Núñez nos dice... Mr. Glotón en quimio. ¡Mostrito o hamburguesa para la vagina! ¡Terrible mostraso forever! Con arroz. Con más arroz todavía. ¡Cuatro treinta! ¡Se pasó de cuatro veinte! ¡Está recontra lo kichi! Y nos dice Saúl Román. Mr. Torbe, tienes que dar consejos y contar tus historias sexuales con más contexto. Igual que Mr. Pit. ¡Ay, ay, ay! Tengo que ser igualito, dice... Es que no tengo... No tengo muchas historias. ¡Román! ¡Me invento! Yo me invento, yo me invento. Me invento, me invento. Me parezca exagerado. Ya, ya, ya. Eso vende. Ya, ya, va, va. Y Tobi, ¿ya tuviste censo? ¡Uf! ¡As con dos caballos! ¡Eh, eh, eh! ¡Dos caballos! ¡No, no, no! ¡Mesa! ¡Mesa! ¡Mesa que más aplaudan! ¡Sí! ¡No, no! ¡431! ¡Somos 432! ¡431 personas! ¡Nos pasamos de 420! ¡Dios mío! Richard Escobar. ¡El patrón! ¡El Nacho de Nachos! ¡Pizca, Guaranga, Camayoc! ¡Chalón de chalones! ¡El más pichulón, dice! ¡Pa' tu bajada, Tobi! ¡Que Raulito se mande un Tobi sí! ¡37 lugar nos ha dado nada, señora! ¡Púntelo ahí, púntelo! ¡Le lanzas un sí, Tobi! ¡Sí, Tobi! ¡Nos lo dijo! ¡Invadiendo programas! ¡A la orden del patrón! ¡No, él dice! ¡Yo hago! ¡Puro Lorcho! ¡Nos dice! ¡Mr. Tío Phil! ¡Jejeje! ¡Vamos, que vayen! ¿Por qué no hacen comida para gato con sabor a rata? ¡Preguntas profundas! La verdad, por favor, no fotos, suéltame el soundtrack de Preguntas Profundas. ¡Mr. Tío Phil! ¿Por qué no hacen comida de gato con sabor a rata? ¡Buena! ¡Buena, buena! Bueno, la verdad porque se lo comería de repente... ¡Su ex! ¡No! ¡No quería decirlo! ¡Iba a decir su mamá! ¡No! ¡Perdón! 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 ¿Qué tal? ¿Es usted Team Pipa o Team Risla? Mmm... ¡Yo soy Team Risla! ¡Edson Carlos Enrique nos dice Mr. Weed! ¡Está chinazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Majin Boo gordito feliz! ¡Te convertiré en chocolate! ¡Qué di Loli! ¡Ah, vete! ¡Qué di Loli! ¡Dos dólares hoy! ¡Demórate un poco! ¡No! ¡Mr. Weed! ¡Que Raúl se tire un... ¡Sí, Mr. Weed! ¡Sí, Mr. Weed! ¡Sí, Mr. Weed! ¡Lo logró, lo logró! ¡No para el patrón de patrones! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Capac Yupanqui de la transmisión! ¡El Nacho de Nachos! ¡El Calígula! ¡El emperador de esta transmisión! ¡El señor! ¡Y el patrón! ¡El señor Escobar! ¡Dice! ¡Acá, pues! ¡De parte del patrón! ¡Mi jefe! ¡Sí, Toby! ¡No! ¡Al revés! ¡Un Toby sí! ¡Y lo ha tenido que corregir con 50 soles! ¡Qué es esto! ¡No te da vergüenza! ¡Toby sí! ¡Dice! ¡Ah! Que suena gay. ¡Suena gay! Sí, sí, espérate. ¡Apunto para acá! ¡Apunto para acá! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Ten cuidado, porque no es igual decir ¡Sí, Toby! ¡Que decir, Toby sí! ¡Increíble! La verdad, el poder del dinero es una cosa loquísima. Mueve montañas, claro que sí. Más que la fe. Más, la fe se mueve por dinero. ¿Sabes que llegó otro y apeo? Y no, ahora sí agárrate de donde puedas. No, no. Creo que de verdad es narco. No, no, mentira. Creo que tiene un trabajo muy bien remunerado. Y de parte, el señor Richard Escobar, más conocido como el patrón de patrón, titán de titanes. Pichulón de pichulones. ¿Valió la pena? Dice ese grito. Éxito para ti y tu equipo. Un abrazo acompañado de 77 soles. ¡No! ¡Vá! Señor Escobar. ¿Qué es esto, señor Escobar? ¡Qué es esto, señor Escobar! ¡Mételo, mételo! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿El pollo? ¿En el estudio? ¿En el estudio? ¡No, no, 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 no! Va, va. Es necesario, señores. ¡Mijo, mi hijo, mi hijo! ¡Va a venir! ¿Ya? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué estamos creando? ¿Qué estamos creando? ¡Papá, te acabo de ver! Esto es increíble. Cambiando vidas. Dice... ¡Sí, mi vecino Totoro! Nos dice Carlos Alberto Massa Torres. Nos dice... Para los tonos LSD o poppers, posdata. Señor Escobar, hazme tu perra. Bueno, yo creo que voy a responder lo mismo que Raúl dijo. ¡Ambos! Al mismo tiempo, en todas partes, por todos lados, con todo el mundo. Puede ser un título de una porno parodia esa, ¿no? Todo en todas partes, por todos los huecos. Sí, se puede llamar. Ahora sí, por favor. ¿Qué dice Mr. Kenny Loli? No, ¿y esa rosa? ¿Y esa donación? ¡No, 20 dolarazos, Kenny Loli! ¡Vamos, no! ¡Se desata la guerra entre carteles! Kenny Loli también, este... Dueña de un cartel. Sí, 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 sí. A ver, Mr. Witt, el deber llama. Aquí dejo mi humilde aporte para el 4-20 o para su bajada. Gracias, Kenny Loli. Un abrazo y saludos hasta Portland, donde nació Natalie. De parte de Sandy. Está Mr. Andrew Tate, tate sin cuello. Mira la cámara que ya casi acabó. ¿Qué? ¡A lo mío, a lo mío! ¿Qué no lo miro? ¡A lo mío! ¡A lo mío, a lo mío, a lo mío! Bueno, no lo miro. Rodrigo Valverde dice Mr. Witt, consejo para mi primera vez. Bueno, yo creo que el ambiente lo es todo. Siempre me han dicho que las velas son chéveres en asentamiento humano y en un tema romántico. Yo diría que no tengas tu colchón de paja ese día con unas piedras y unas velas. ¿Qué tal? Unas velas aromáticas, porque debe oler a pezuña ese cuarto asqueroso. Y si es un telo, pues asegurarte de que las ventanas sean insonorizadas. Un baile sexy siempre ayuda a una canción como esta, con harto bajo. Ponte a menear, cómprate otro boxer. ¡Qué asqueroso! Y nada, disfrútalo. Llénalo de pasión. Y si bueno, si eres chibi, pues... Un codo o algo, para que ya... Para que parches, sí. Mucha suerte, hermano. Te deseo vibras, vibras, vibras. Que se te llenan los porongos. Que lo des todo. Brian Chile dice Mr. Witt, ¿por qué nunca haces show cuando estoy en Lima? Un saludo para mis vecinos eternos. Raúl y Alonso. Brian, un abrazo a Brian Chile. 4.99, casi 5 dólares, ¿eh? Gracias, vecino. Un gran abrazo. Pronto daremos show cuando estés acá en Lima. Ojalá que coincidamos. Es el destino que no nos quiere juntos. No, 6 Lucasa, de parte de Balsa. Que lo dice... En el anterior directo con Norca, ¿por qué no habló mucho? ¿También estaba pidiendo disculpas? No, respeten a Narcichi. Respeten a Narcichi. Enrique Mejía, ¿no? Dice Mr. Big Show con tiroides. El chofer con Chasumar está a 200 kilómetros en una zona urbana. ¡A la mierda! Se va a llevar un chivón, un perro. Cuidado, cuidado. Detengan a ese señor. Pídele, dile, ¿qué está llevando usted? ¿Tú debes ser el malo de la gran sangre? ¿El conde o el gringo? Oye, no, mané. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo ser el gringo, señor? Gracias, Miquel Agustín. Yo sé que quisiste decir el gringo. Tú debes ser el malo de la gran sangre, obviamente. Buenas noches, Mr. Witte. Una consulta. ¿Podría soltarte un oñó? Ah, por supuesto, mi querido Miguel Aralda. ¡Oñé! Nos vemos en la próxima transmisión, mi gente. Adiós, pueblo peruano. Rogelio Alfaro dice, Mr. Revividor de pálidas por la pechula. Compuesto, compuesto la verdad el nombre. ¿Cómo hago para que mi vieja no vea que estoy 4'20? Llega y llora. Llora y abrázala. Es muy locoso. Y ponte en modo llorar nomás ya. Están distraídos porque muchos lloraron toda la cabeza, pe. Código Cristo, nuevamente. La gente de esta secta de esta secta de alabanzas, ¿no? Nos llega y dice, Mr. Witte, una vez invité brownies mágicos y desde ese día varios cristianos dejaron la religión. Uno dicen que te muestra la verdad. Otro se vuelve más religioso porque comen su brownie, le da la pálida y ya están en Protégeme, señor, con tu espíritu. Yuri Sánchez nos dice, Mr. Witte, no veo el plin para el Cox. ¿Por qué tanto fútbol nos está sintonizando? ¡Ufue hit, ufue hit, doy un comentario, por favor! Ah, si eso... ¿Escucha los hits? ¿Ah? Dice, Rogelio Alfaro nos dice, Mr. Yámete Cudazay. Muestra a Raulinho en cámara, todo chinazo. No, todavía no está producido. Falta su silla. O sea, él está acá, está en cámara, pero no tiene silla. Acá. Está aquí, está aquí con nosotros. Falta su silla y sus guías. Su guía telefónica y ya. Él tiene su silla hasta arriba y un cajón peruano. Y ahí, con eso se ve. Cuatro soles nos han yapeado. ¿Se perdona? Se perdona, puta. Le faltaba veinte, mi casa. Gracias por esas cuatro lucasas, mi gente. Fidel Arteaga nos dice, Mr. Dengue. Saludos para Jessica y para el...